¡Que tal! Bienvenidos a Duke's Tales Remasterizado Vamos a echarnos una partidita, este, wey, pinche juego con madres, wey, clásico, wey De mi niñez, wey, pero bueno, vamos a... Empezarlo ahí, el fish también está jugándolo Dice que nomás usas dos botones, que bien pinche old school nada de checkpoints Vamos a ver si es cierto Vamos a jugar bien difícil, wey, vamos a recordar Te acabas las vidas y tienes que volver a empezar el mundo, mamalán ¡Cosín, Gilts! Me money's been alarmed! ¡Quick, Duckworth! ¡Get the limos! ¡I shall not be! ¡Get them in gear, sir! ¡Hoté, Duckworth! ¡Hoté! El pedal está en el medio, Mr. McDuck ¡Oh! ¡Qué beagle boys de nuevo! Y si piensan que pueden estar entre Scrooge McDuck y sus tres cubos de cubos de caja ¡Tienen otra cosa! ¡Vamos! Esta madre, a ver, vamos a ver Ahí está El puro Nada más, hay que ir saltando Lo elemental, ah, ahora salen los diamantitos Son muy importantes aquí Sí ¡Juanito! 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 ¡No te voy a ir sin yo, Uncle Scrooge! ¡Woo! Oh, 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 no te preocupes, te voy a salvar. No seas tan orgulloso. Ah, 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 me caí a un chico. ¡Oscroo, no! ¡Pero! ¡Woo! ¡Corre, Juanito! ¡Eres libre! O, ah, eso es lo que llamo un ancho. ¡Eres libre! ¡Que traje a la paddle, te maravilloso marauder! ¡Dios, manito, Scrooge! ¡Te regreso, hermano! ¡Huey, que hago aquí! Pues, que vimos a los jugadores ganando el dinero. ¡Dios, por favor! ¿Puéramos de las jugadores de hoy, James? ¡Es un poco rojo! ¡Ya está bien, Jules! Toma Vamos a romper esa piedra Mucho juego con madres, güey Tengo Vale Es money, money Ah, vale, acércate un objeto y mantén pulsado adelante y después giro el batón, ¿ok? Ah, me puro pedo Güey, es un chingo que no lo juegue, güey Vámonos, vámonos 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 ¡Vamos, lad, y te haré en un jiffy! No es tan rápido, mi chico. Estamos corriendo las cosas alrededor de aquí ahora. ¡Gracias, chico! ¡Una falsa movida y soy un rostro! ¡Ladme a nosotros, Sprooge! ¡Es no es worth it! ¡Nonsense, mi chico! Nunca serán nosotros, Sprooge. Ok. Cuando obtengo la caja, voy a comprar mi mamá una mano. ¡¿Qué haces? ¡Correle, pinche Jorjito, hombre! ¡Puro pedo el Jorjito! ¡Nos hemos conseguido todos! ¡Fat blood of good that'll do us if they make it to me vault! ¡Oh! ¡Stem away from me fortune, ya crook! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No esta vez, McDuck! ¡Oh, oh! ¡No te vas a dar la caja tan grande, viejo chico! ¡Penche Jaime! ¡Ah, dale puto! ¡Penche Jaime! ¡Ah, dale puto! Puta madre Dale, puto, ahora sí Anda, güey, sí, sí, le di Ahí está, puto ¡Ah, güey! Ah, ya, güey, es que no te mames Ya, ya, güey, ahora sí, es la definitiva, güey Chico, güey, ¿por qué salto? Es que es la costumbre, güey Ok, ahí va A huevo ¡Ay, hijo de su puta madre! Me la cambió el perro ¡Órale, güey! ¡Uno más, uno más! ¡Ay, güey, güey! ¡No te mames, güey! ¡No te mames, güey! ¡No te mames, güey! ¡Ah, empezar de nuevo, güey! ¡No hay pedo, sí se puede, vamos! Dale, güey, dale Ahora sí, vamos con todo Aquí no hay pinche Checkpong ni nada, güey Vuelves a empezar desde el principio Sí, Juanito Cuánto ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Así que se me había pasado este. ¡Suscríbete al canal! 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 ... Siempre me quedo ahí, osea... Siempre es la costumbre, güey... ...yo no puedo uno por uno... Sí, hijo pinche jorgito... Órale, órale... ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya, voy a regresar contra ese puto. Ahora sí, ya. ¡Vámonos! Ya, güey. El chile, si no le gana, güey. ¡Chiputín! ¡Vale! ¡Pfff! ¡Ay, güey! ¡Casi! ¿Dónde está el puto? ¡Wey! ¡Puta madre! Ya, se ve al coño. Ya, ya, está. Está puto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto no es el último que verás de mí! ¡Eh! ¡Buenos dedos a malos eagles, digo! Ahora, ¿por qué en el mundo estaba interesado en este viejo vestido? Probablemente son más valiables. ¡No, no! ¡Papá, me pánconeos! ¡Se ve como algún tipo de secretos... ¡Cos! 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 ¿Vale? ¿Estás encontrado? ¿Estás encontrado? ¡Sí! ¿Lo es? ¿Estás encontrado? ¡¿Estás seguro? Pero sé cómo lo encontrar. Voy a ponerlo en mi supercomputer y utilizar el nuevo programa de criptoanálisis de Jairo. Luego sabremos lo que los beagle boys van a hacer. ¡Stand back, lads! ¿Qué es eso, Dr. Scrooge? Es un tránsito, lads. Y no hay tránsito ordinaria por la vista de las cosas. Solo Dr. Scrooge llamamos cualquier tipo de tránsito ordinaria. Sí, uno de los tránsitos es en el medio de la Amazon. Y hay otro en Transylvania. Y uno de los 10 miles underground. ¡Hey, wait a minute! ¡Suscruey! ¡This last treasure can't be right! ¡Yeah! ¡There's no mountain on earth it's that high! Bueno, according to the Juju Woodchuck's guidebook. Para llegar allí tendremos que tomar aproximadamente 537 millones de pasos. ¡Suscríbete hasta que lleguemos al mundo! ¿Tienes decir al mundo, el mundo? ¡Suscríbete hasta que llegue, lads! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Ese tránsito no va a descubrirse! ¡Suscríbete hasta que llegue! ¡Suscríbete hasta que llegue! ¡Suscríbete hasta que llegue! Sininho, los niños. O no... O todavía no nací... Cómpenlo... ¡Disfrútenlo! ¡Es un gran clásico! ¡Sale! ¡Nos vemos! Soy Draco.